de puertoplata.com, noticias, farándulas, música, fotos, espectáculos y más de Puerto Plata Estamos por aquí, por el orrio, conociendo esta zona del País Vasco, de Vizcaya Una zona muy bonita, una población pequeñita, un pueblecito muy lindo, ok? Vamos a conocer Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video